¡Muy buenas a todos chavales! Aquí Español Furio y me estáis viendo un día más en el canal de TGN en Español para traeros una nueva partida de Roblox Como ya sabéis estamos aquí en Disaster Island, un nuevo juego en el canal, ya traes un vídeo anteriormente en el que tenemos que sobrevivir a todo lo que ocurra en la partida Es decir, puede que te ocurra que te vengan unas bolas y te reviente, puede que te caiga un meteorito, puede que te venga una ola, puede que te caigas en la lava Pues bueno, vamos a intentar de sobrevivir aquí con nuestros compañeros, el volcán está en erupción, por ejemplo, el volcán ahora está en erupción y nosotros tenemos que salvarnos de la erupción del volcán Entonces, ya vamos a ver, Juan, vale, vale, vamos a perseguir aquí a esta mujer, porque vamos a ver si muere ella o muero yo, si muero yo muere ella Entonces vamos a intentar cruzar por aquí, lo mismo, ella tiene menos idea que yo, pero vamos a intentar a ver qué es lo que hace Y está aquí, no está haciendo nada, vale, se está cubriendo, se está cubriendo, madre mía que alas más bonitas, ¿no? Hola señora, ahhh, te va a morir, te va a morir, me cago, me cago en tu prima, vale, corre, vale, corre por aquí, vale, corre por aquí No quiero morir, no quiero morir, voy a entrar por aquí, voy a entrar por aquí como siempre Como siempre tendréis en la descripción mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram, por si queréis seguirme Y mi canal, deciros que podéis suscribiros y debéis suscribiros al canal de TGN en español para no perderos en ningún vídeo, como siempre, ya lo sabéis Ya lo sabéis, voy a intentar estar por aquí, quedan 30 segundos, ¿vale? Quedan 30 segundos de los cuales voy a intentar de sobrevivir Donde está el volcán erupción, mire, 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 mire como lanza Mira como lanza el volcán, la lava, madre mía que le ha caído, what the fuck Todo lo que coge lo derrite Vale, espero que no coja esto y lo derrita, quedan 19 segundos Mira, mira como cae todo, mira como cae todo Voy a intentar deliberarme Ay, 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 ay No quiero morir, no quiero morir ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Solta, bien, vale Voy por aquí, esto va a morir No, 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 estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo, hemos ganado Hemos ganado nuestra primera partida Bien, bien Estamos por aquí como vencedores de la partida Un minuto y 31 segundos Hemos durado aquí, como habéis visto Mola bastante, aquí close, close Vamos con la siguiente A ver que luego nos toca, porque como ya sabéis Yo soy un poco novato en este juego, pero me está gustando mucho Me divierto, me entretengo Me río, entonces todo eso es lo que Lleva a cabo Hola muchachos, que tal, yo todavía no tengo para comprar nada Tengo 165 gemas A ver que tal, si puedo comprar algo No, no, no Mínimo son 400 Bueno, aunque por aquí arriba Perks Bueno, no, 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 no Vale Aquí, el barco pirata Aquí la podemos liar, eh, cuidado porque la podemos liar Porque aquí es cuando puede venir algo Y puede reventarnos Bueno, una isla Pequeñita, ¿vale? Una isla pequeñita, pero Otoñal, ¿vale? Otoñal quiere decir en otoño, ¿vale? Por si alguien no lo entiende Entonces, nosotros estamos aquí con un colorido bastante bonito Mi pelo está cobrizo Color rojo Entonces, ahora vamos a intentar Dos Disaster Vale Al mismo tiempo Es decir Va a ocurrir dos problemas al mismo tiempo Habrá Dos terremotos, ¿no? De aquí no se libra nadie De aquí no se libra nadie, compañero Compañeros Vale Se cae el árbol El árbol se ha caído A ver Yo no quiero morir Yo no quiero morir Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí Son dos minutos, ¿eh? Son dos minutos Yo creo que no voy a resistir a esto No puedo, no puedo, no puedo Miren, 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 miren ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo ir? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Al agua, al agua, al agua, pato Al agua, pato Al agua, sube Bien Vale, recupérate Me recupero de vida Me recupero de vida ¿Puedo ir allí? ¡Ay! Bien Bien Vete allí Vete allí, compañero Vete allí Aquí, bien Salta aquí ¡Oh! ¿Dónde está? What the fuck What the fuck Arriba 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 No sé, no sé dónde ir Compañero, déjame subir Vale Esto es Lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Arriba Arriba Vale Quédate aquí arriba ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? Vienen a ayudarme Mira, compañero Me la juego Me la he jugado mucho, ¿eh? Me la he jugado mucho Si esto se cae Yo moriré Si esto se cae Yo moriré Si esto se cae Yo moriré ¿Cuánto quedan? Quedan pocas personas, tío Quedan pocas personas Vale, voy a morir Voy a morir Voy a morir seguro Seguro ya si me libro de hecha Yo creo que ya sería muy épico, ¿eh? Queda un minuto Yo me debería de quedar en una parte ¡Madre mía! No puedes subir, compañero Te ayudo No te vayas Ay, 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 what the fuck ¿Cómo me he librado de hecha? Compañero, ¿quedamos los dos? No, no vamos a quedar ninguno, ¿sabes? ¿Sabes que vamos a morir, verdad? ¿Sabes que vamos a morir, no? Compañero, quedan 47 segundos Venga Vale, por ahí está destruyéndose todo Vale, yo creo que si mi libro ya sería épico, ¿verdad? Yo creo que si mi libro de este sería épico A ver si esto no se cae ¿Preparado para saltar? ¿Preparado para saltar? ¡Madre mía! Content deleted Deleted Han borrado, vale, 30 segundos Yo creo que es la primera vez que voy a sobrevivir a dos terremotos Vale, esto ya sería una supervivencia extrema Supervivencia extrema en Roblox A ver Veo que no se está cayendo nada Mi compañero está en medio en la isla Oh, compañero, vete conmigo ¡Oh! ¡Sit! ¡Ay! ¡Ay! Quedaban 12 segundos ¿Cuál se cae? Espero que se caiga este chico Espero que se caiga este chico ¡Cinco, cinco, cuatro, tres, dos ¡Corre, guerra! ¡Sí! ¡Para! ¡Madre mía! Me he librado de lo que me he librado Es que eran dos terremotos a la vez Entonces los dos terremotos a la vez He intentado de salvarme Me quedaba poca vida Me he caído varias veces Pero... Bien, bien, perfecto Estoy contento, ¿vale? Estoy contento porque solamente hemos sobrevivido tres personas Tres personas de las cuales una soy yo, ¿vale? Spine for YouTube Bien, perfecto Pero lo importante es que soy novato Es que soy novato Y es que he practicado muy poco Muy poco Entonces ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer En este juego Que la verdad me está molando bastante Pero tengo que coger un poquito más de práctica Nivel 4 25 esmeraldas ¿Vale? Aunque dice emeralds Pero son esmeraldas Esmeraldas de la suerte Vale, nivel 4 Bueno, compañeros, vamos arriba Siempre arriba, tete Siempre arriba 9 victorias, ¿vale? A ver dónde me va a llevar ahora Porque tengo ya 230 esmeraldas Y no la quiero perder Vale, ya sé que no se pierde Sé perfectamente que no se pierde Bueno, yo tengo que hablar algo Para que ustedes se entretengáis Y lo paséis bien, ¿verdad? Aunque vamos ahora ya A ver A ver ¿Qué es lo que ocurre? Symmetrical a Island Vale Una isla simétrica Vale, me han enviado una solicitud de amistad por aquí Pero no lo puedo aceptar Porque no sé quién es Entonces, bueno Si ustedes me querían agregar Lo pondré ahí Mi nombre Facebook y YouTube Me podéis agregar O me podéis hacer alguna Bueno, alguna skin Cositas, ¿no? Vale Ostras, un tsunami De aquí ya no me libro, chaval Bueno, hasta aquí llegó la partida, compañeros De aquí no me libro De aquí no me libro Porque primero que no sé dónde llegar No sé dónde ponerme A ver ¿Dónde van todos? Vale, se ponen arriba Arriba de la casa No sé cómo se suben a la casa Pero lo han hecho Lo han hecho Lo han hecho de alguna manera Voy a intentarlo Venga, arriba Desde aquí Alpino No, alpino no puedo subir No puedo subir Me voy a morir Viene la ola Viene la ola por ahí, chaval La ola viene por ahí Sube Sube, te he dicho que suba ¿Y cómo ha subido? Está ahí Maldito A ver si lo veo A ver si lo veo Ay Viene la ola, tío Me va a matar Me va a matar ¿Cómo subo yo ahora? Yo quiero subir Yo quiero subir Yo quiero subir Holy shit Ay, ya estoy arriba ¿Pero y ahora qué? ¿Aquí me libro? Dime que me libro Dime que me libro, chaval Dime que me libro, chaval Dime que me libro Es que en una parte más alta Bueno, en el árbol ese Yo creo que aquí me libro, ¿no? Dime que sí, dime que sí Dime que sí Dime que sí, por favor Que no se lleve a la caza A ver Estoy viendo cómo vais a morir Estoy viendo cómo vais a morir Y yo no What the fuck What the fuck A esto nunca habría sobrevivido yo A esto nunca había sobrevivido Pero mis compañeros muertos No Madre mía, chaval Hemos revivido Hola, Rebeca Cara de Bebeca Hola, Rebeca Cara de muñeca Hemos vivido Asurabi What the fuck Ahí hay uno, dos ¿Dónde estaban esa gente, tío? ¿Debajo del mar? ¿Con Nemo? ¿Buscando a Nemo, no? ¿Buscando a Nemo? Debajo del mar Con la sirenita Debajo del mar Buscando a Nemo No lo encontraba Con Dory me fui Bueno, 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 bueno Quedan 10 segundos Ya no viene más, ¿no? Ya no viene más ¿Os gustan mis gafas, nena? ¿Os gustan mis gafas? ¿Eh? Madre mía Hemos sobrevivido al tsunami A un terremoto doble ¿Vale? Al tsunami A un terremoto doble Bueno, chicos Como habéis visto Hemos ganado 3 partidas En las que hemos jugado Así que, bueno, chicos Espero que les haya gustado Como siempre Like favorito Compartirlo con otros amigos Podéis seguirme En la descripción Muy importante Suscribiros al canal de TGN ¿Vale? Y activar la campanita de notificaciones Para cuando subamos vídeo Que os avisen Hasta la próxima Nos vemos en el próximo vídeo Decidme los mapas Que más os molan En los comentarios Y un saludo a todos Dejad vuestro like Es muy importante Para saber que os está gustando Este tipo de vídeos Nos vemos En el próximo capítulo En el canal de TGN en español ¡Adiós!